Este fue el arquero de Jorge Daly, bueno, los primeros tres partidos en el Mundial Sub-20, allá en Polonia. Siempre llamó la atención aquel partido contra Ucrania, ¿no? Ya quedó jugando Dimas en el partido de octava de final. Sí, fue bastante señalado el técnico porque una de las figuras de aquel Mundial era precisamente Marco Halen. Sí, Marco Halen que está de vuelta con el equipo del Plaza. Plaza, compañeros, recordemos que él estaba cedido en el Atlético Sanluqueño de la Tercera División de España. Pelota en el medio, aquí está Vega, ahí cae, quiere levantarse, le cometieron falta, se pone bravo, quería seguirla, pero lo bajaron siempre, dice Oliver Vergara. Es tiro libre Placino, que todavía Plaza no encuentra el remate, ya el tarot tuvo uno con Imel Díaz, mientras vemos ahí a Gudiño. Quiere subir Plaza, avanzar por la banda, no pudieron aquí. Nuevamente la pelota para Cristian Martínez, allá va Martínez, largo a la punta, encontró a Samir. Saca la defensa, con todo, regresando y a tiempo ahí Jonathan García. Lateral de Plaza, Samir al medio, la pelota para Alconcito Buitrago, la bajó Martínez. La tiraron por delante para Murillo, saca Chará. Chará que también regresa a Altagro después de su pasaje, estuvo de vuelta por el fútbol de Colombia. Últimas de cambio con Santa Fe, saca la defensa con todo, ahí precisamente ahí llegaba Gustavo Chará. Bonito va a ser ese duelo. De Chará con los jugadores ofensivos del Plaza Amador, aquí llegó con personalidad, cuidado. Arriba la pelota, buscaban a Esmol, Gutiérrez que la busca, saca. Arriba Jorge Gutiérrez, de verdad no quiere bajar Martínez. La dejó muy corta y se le fue la pelota, iba a correr por allá Ismael Díaz. Viene Plaza, fútbol para Murillo, Gasper que regresa, mantiene, mira, ya combina, ya juega. Atrás del fútbol, el partido en sus primeras de cambio la jugaba West, atrás la dejó y más atrás del fútbol. Que vega pone con Marco Allen, todo de blanco para la ocasión hoy. Marco Allen. Sí, presentó el uniforme Plaza Amador hace algunos días, este es el de portero. Van a tener uno para el fútbol femenino de color rosado, muy llamativo. Y el rojo con franjas en los costados, blanca, es el otro uniforme del equipo del pueblo. ¿Te gustan los uniformes nuevos? Llamativos, llamativos. Ok, están llamativos a la ocasión. Medina va, sigue Medina y cayó, falta el tiro libre para el Tauro. Sí, es un equipo del Tauro que hasta el momento, en estos 10 primeros minutos, se le nota con mayor ímpetu, con mayor fuerza de llegar con pelota dominada al arco de Allen. Esperemos que tienen preparado a balón detenido. Ahora tienen a Russo, tienen a Ismael, es un tema también de... Y si en ese ángulo es para un zurdo, tienen a Richard. Ahí están los tres, precisamente mencionados, sí. El cortito ahí. ¿Es que es por ahí? Sí, sí, sí. Este ángulo es para un zurdo. Yo diría que por Peralta. Si es un zurdo, por arriba de la barrera de Marco, o sea, la mano izquierda de la mano del portero. Si es Russo-Baraona, puede ser este centro, segundo palo, picante, servicio, buscando al Chacal. Sí. Y si es para Ismael, me parece que un remate directo a Peralta. Derechazo potente. Sí, vamos a ver. Tres opciones. Pero se dice que el que acomoda le pega. Se va uno ya, ahí se ve para adelante, dice Ismael. Por jerarquía, ahí está el Russo-Baraona. O sea, que Russo le dijo a todo el mundo que se quitara de ahí. Pero este remate puede ser para un zurdo. Vamos a ver, igual los dos le pegan muy bien. ¡Baraona-Peralta-Peralta-Baraona! Parece que es para Richard Peralta. Pareciera que fuera para Peralta, compañeros. Russo pide que la barrera la acomode como que no está a la distancia. Pero Oliver dice, dale plomo. Y es Richard Peralta que se perfila. Pareciera que es todo para él. Atento, Marco Allen. Prepara, apunta, viene Peralta. Arriba y afuera. Sí, como mandan los cánones. Porque es la zona más lejana de la mano del portero. Por encima de la barrera. La barrera ahí salta. Pero le faltó desarrollar un poquito más la comba. Igual le llegaba. ¿Ves la mano de Marco? Ahí seguía la trayectoria de la pelota. Y el esférico al final que se va al saque de puerta. Pero la intentona. Si tiene tres buenos jugadores para pegarle. Va a ser un lío. Y por el lado de Plaza Amor también. Es un tema de quién va a patear primero. Le puede pegar Murillo. Le puede pegar Chani por fuerza. También Chani como un vaso de afuera. Como un vaso. Le puede pegar el Caliche. Le puede pegar el Ricardo Buitrago. O el Gasper Murillo. O sea, tienen buenos francotiradores. Edgardo Augusto. ¿Cómo está el ambiente en ambos banquillos? ¿Y dónde te encuentras específicamente, Edgardo? ¿A dónde estás aupando? Yo, bueno, aquí ataca Tauro. Vamos con las hojas del Tauro. Y luego te escribo por acá. Gracias, gracias, Vidal. Porque ataca al Tauro. Pelota arriba de Aguilar. Quiere combinar con Barahona. Ruso que no puede. Medina que la quiere bajar. Víctor que controla. Atrás la dejó. Gustamante que la cambia. Pica la pelota en la banda. Para el cuadro. Taurino, García. Al medio del fútbol. Aquí está Gudiño. Gudiño por delante para Víctor Medina. Medina controla. Medina que espera. Va. Pone. Jonathan García. Aquí está Gudiño. Toca y toca el Tauro. Bustamante. Gudiño. García. Bueno, la mantiene el Tauro aquí. Y todos plazas en su lado del campo. Adelanta línea. Aquí Richard Peralta. Richard pone pelota por delante para Vidal Aguilar. Saca Gamboa. La tiene Samir. Saca Ramírez. Cabecea Martínez. Y viene plaza. Va Esmol. Pase por delante. Buena para Plaza Amador. Atención a la corrida en profundidad. Viene Murillo contra Gutiérrez. Espera acá. Espera atrás. La dejó. ¿Quién lo ayuda? Era Buitrago. Buitrago va. Prepara. Punta. Y tira. La defensa. Bloquean. Balón se escapa. Va a ver córner para Plaza. Que lo va a intentar ahora el equipo de Plaza Amador en la Tática Estándar. El balón detenido. Sube Gamboa. A él lo intentó. Buitrago. La pelota iba en dirección. Razante. Que son peligrosas. Atención, David. Pelota arriba. Pero sacaron en el fondo. Allá despejaba en la ayuda de siempre el atacante Edwin Aguilar. Julio Martínez. Marlon Ávila va en la personal. Se mete en el área. Sigue Marlon. Al final pierde la pelota. Pero ganó córner. Igual para Plaza. Y trató de... Sí, se le escapó ahí en la última. Así que el saque de esquina viene. Entra Caliente.pea. Regístrate y obtén cinco las gratis para que empiece a apostar este partido. Caliente.pea. Sitio oficial de apuestas de la Liga Panameña de Fútbol. Viene el córner. En el otro lado ahora para Plaza. Puitrago la jugó en cortito. Ahí llegó Martínez. Tiró Razante. Saca la defensa en los dos saques de esquina. No la jugó bien Plaza Amador. La pelota en el medio. Atención. Aquí está Samir. Ramírez atrás la pone. Aquí viene Vega. Vega para Gamboa. 15 minutos del Estadio Nacional Roccarú. El arranque de la temporada de la LPF. Tigo. Aquí en la señal de RPC. La próxima semana en la fecha 2 estaremos desde Colón. Para ver al Árabe en su debut en casa ante el Tauro. En el Superclásico. Eso el otro sábado. 3.45 de la tarde fechados del torneo. Aquí viene Gamboa. Gamboa pone pase. Se le fue directamente afuera. Ahora sí contigo, Edgardo. A cancha. Sí, sí, sí. Respondiendo a Miguel, estamos para el lado donde está Plaza Amador, cerca de Marcos Allen. En lo profundo del Jardín Central. En el Estadio Roccarú. Un partido que es parejo. Como decía Miguel, un poquito más de Tauro al inicio. Pero las últimas dos jugadas de esbordes de Plaza Amador de peligro. Llegaron, se acercaron. Dos equipos que tienen armas, Miguel. Dos equipos que presentan propuestas con jugadores. Por un lado, Russo, lo mencionaste. Imael, Edwin. En el otro lado está Gasper. Está Huitrago. Está el Fulomartine. Está Caliche. O sea, un partido bueno. Esperamos que el desarrollo siga siendo bueno. Aquí viene Gamboa. Presionaba a Gamboa. Llegó Samir Ramírez. Golpea. Chará. La manda lejos. Y viene la conta. Le quedó la pelota a Murillo. Corre Gasper. A ver a quién chequea quién tiene. Por delante está Emol. Ahí le tocó. Pero le leyó toda Risa Peralta. La salvó. Y viene el Tauro. Aquí está Imael Díaz. Imael tiene que esperar. No tenía mucha gente arriba. Tranquilizan atrás. La pelota es para el cuadro Tauino. Viene a buscarla Nelson para Ona. El Russo. Viene Peralta. El fútbol aquí está para Irving Gudiño. Se muestra Jonathan García. Corta Vega. Viene Plaza. Pega Ávila. Va Marlon. Como siempre con su velocidad. Viene Chará con todo. ¿Qué dice el árbitro? El árbitro marcó la falta. Sí. Y ojo, no sé si es para tarjeta. Será tarjeta para Chará. No me parece, compañeros, que fue que era para tarjeta. Ustedes nos dirán en la repetición. Pero para mí la barrida de Chará fue bastante limpia sobre Ávila. Vamos a revisar. Bueno. Lo agarra con el cuerpo. No con la pierna. Sí. Llega de tiempo. Mira, cuando él tira el pie no lo agarró, pero le pega Ávila como por el estómago. Es que si lo agarra lleno... Llega de tiempo totalmente, Chará. Bueno, se llevó la tarjeta María, entonces. La primera del campeonato. Primera tarjeta de la noche. Primera tarjeta de la noche. Primera tarjeta del campeonato. Será para el jugador que regresa, entonces, al equipo del Tauro, Gustavo Chará. Bueno, y viene el tiro libre, entonces. A ver, ahí está Gamboa, que subió. Está fuera del área Furo Martínez. Hace un rato, Buitrago le tocó balón, pero el remate no fue el mejor. A ver qué pasa. Aquí. Buitrago arriba. La pelota suelta. Sacó la defensa. Atacó Plaza con todo ahí. Busca a Emol. El balón se va. ¿Qué dice el árbitro? Corne. Reclamaban con una especie de mano, pero no sé si una mano del equipo Placino o de Tauro. Va bien extraña ahí, porque se quedaban ambos jugadores como reclamando una posible mano. Me parece que le pegan la espalda. No vi mano. Va a ver acá. Bueno, sí. Abajo a Chará. Sí. La mano izquierda a Chará. Como levanta la pelota. Sí. Sí, porque es un extraño. Sí, en este ángulo sí. Va el corner, pelota al medio. Buscaba a Gamboa. Sacó a Chará. Pica para Buitrago. Y va a ser falta acá. Así es. Entra Caliente.PA. Regístrate y obtén cinco dólares gratis para que empiece a apostar a este partido. Caliente.PA. Sitio oficial de la apuesta de la Liga Panameña de Fútbol. Es un poco más atrás la jugada. Sí. Es cuando... Aquí viene. A ver. Viene aquí. La pelota le queda a Chará. Sí. Mano izquierda. Como que la levantó. Sí. Estilo de voleibol. La levanta con el puño. Sí, sí, sí. La verdad sí. La jugó con la mano. Pero aquí no hay bar, Miguel. No, para nada. Y aquí lo que se dio, se dio. Dice que... No fue que dijeron que iba... Ah, en la eliminatoria europea. Dijeron, confirmaron ayer que todos los partidos con el VAR. Digo así, te refiero. Eso es allá. Es otra pelota. Eso es allá. Ahora que venga el octagonal, recuerden que no tenemos el bar andando. En otros lados sí, pero en los partidos octagonal no hay bar. Así que corre, corre. Estará dando vueltas por todos los partidos. 2 de septiembre, 8.05 de la noche. Cepita el árbitro en el Rommel para Panamá y Costa Rica. La otra semana deben estar avisando, primero, boleto. Y segundo, cuál va a ser la capacidad del Rommel. Que me llegan informes buenos de que puede ser interesante la capacidad de entrada de gente al estadio. Pero esperamos a que las autoridades den el gol y digan. ¡Ataca Plaza! Saca la defensa. Atrás, Ismael Díaz. Un poco demorado, David. ¿Qué cosa ha demorado? Esa anuncia un poco demorada. Ah, bueno, sí, sí. No sé qué tan... Así que, no, que vamos a darle feeling a la primera fecha de la LPF. No, no, no. Es una cosa que no tiene que ver con la otra. No, pero eso es lo que te digo. Eso fue lo que me dijeron. Paciencia, Lardo. Bueno, puede ser que con la capacidad del Rommel para los partidos eliminatorios se puedan subir. Pero por ahí escuché que puede estar muy ligado a vacunación. Como en otros países pasa. Que puedes asistir a ciertos eventos deportivos si tienes tu tarjeta respectiva. Bueno, va a ser arriba del 40%. Esperemos a que nos digan nada más cuándo va a ser. Arriba la pelota para Aguilar. La va a pasar allá Samir. Samir es que la lleva. Se quita uno. Avanza Plaza. Y cuenta y vale. No hay falta. Pelota en profundidad para el que corra. Tremol, ventaja en el fondo para Eric Hughes. 21 minutos, Miguel. 0 a 0. Y ha tratado de nivelar el partido del equipo de Plaza Amador. Los primeros minutos fue manejo de la pelota del equipo taurino. Ahora Plaza intenta hacer lo propio. Bago y trago. Y falta. Dice Oliver. Tiro libre. Chara está jugando con fuego. Fácilmente yo hubiera podido terminar expulsado el partido. No por esta jugada, sino por la posible mano. Aunque no sancionó Oliver Vergara. Y ya tenía tarjeta amarilla. Y aquí comete una falta también. Debe tranquilizarse, Chara. Más 22 minutos. Temprano esto. Viene Samir. Y Ramírez. Encuentra compañero. Marlon y el centro. El rebote lo tiene todavía. Ataca Plaza Amador. Sigue Marlon Ávila. Pone arriba la pelota. Se escapa, pero desvío en el camino. Otro tiro de esquina. No sé si en esta ocasión lo van a hacer nuevamente en corto. O tratarán de buscar un centro venenoso al corazón del área. Respetarle la subida a Gamboa y a Chanis. Normalmente cuando suben tus centrales es para ponerlos a jugar en la pelota quieta. Atención, viene Alconcito Buitrago. Prepara y se acomoda. Ataca Plaza Amador. Buitrago al medio. Saca Edwin Aguilar. La corre allá Medina y metió el pase. Bueno. Ataca Tauro. Atención, Ruso. Espera, chequea. Pone. Cambia Ismael Díaz. Ismael. Al medio de la veja. Ya regresa la defensa del plaza. Se pierde un poco la sorpresa en la corrida taurina. Aquí viene García. Jonathan mantiene. Fútbol al centro. Cero al cero del Rod Caru. Viene Bustamante. Abre por izquierda. Sube Gutiérrez. Ir a la banda. Va Ruso. Prepara Barahona. Se acomoda. Pone para Bustamante. Adelantó la pelota. Aventada para Vega para quitarse. La pelota otra vez la tiene Tauro. Sigue Barahona. Nelson cubre. Mantiene. Y la pierde. Pero ahí le estaban dando hacha. Falta. Sí. Y quedaron en una posición incómoda. Recuerda, David, Nicole y Vidal, que la lucha libre de WWE inicia mañana con SmackDown y con Raw. Aquí quedaron en una posición incómoda. ¿Y en el tiro de Leo? No, que va. A las seis de la tarde la lucha. A las seis de la mañana. Ok. A las cuatro. A las cuatro. Ah, ok. Por eso. Cuatro de la tarde. Mañana tenemos un partido especial que vamos a transmitir a las nueve de la noche. Exactamente. El juego de los veteranos de la sub-20 contra la sub-20. Sub-20 del 2000 contra sub-20 del 2003. Exactamente. La famosa generación. La dorada. La dorada. La dorada. ¿Son estepel boys? Es que la del 2000. Sí, la del 2000. Acuérdate que fue aquella selección. ¿Quiquillosa? No, tanto que Quillosa. Hubo una situación, ¿no? Y bueno, al final no pudo clasificar. Una situación. Sí, hubo una situación. Sí, sí, sí. Y luego está la del 2003 que fue la del Mundial. Bueno, eso lo tendremos mañana a las nueve de la noche en la señal de RPC. Ataca Ávila y cae. Y no hay falta. Viene a buscar la García. Lo ayuda ahí, Chará. Pero el balón ya se iba lentamente. Allá por el jardín derecho al Rocarú. Va a reponer el arquero Hughes. En este cero a cero vamos a la cancha con Nicole Ferguson. Sí, el equipo también del Tauro. En este momento yo creo que está... Podemos decir, compañeros, que estamos 50 y 50 en ataque hasta el momento. Puede ser. Durante este primer tiempo. Puede ser, puede ser. Difícil, sí. Difícil también anotarle al equipo del Plaza Amador. Recordemos que también el equipo del Plaza fue la mejor defensa en la ronda regular de la apertura 2021. Ellos, de hecho, en todo el torneo pasado solo recibieron 16 goles en 19 partidos. Así que sí, abrir la defensa del equipo del Plaza por parte del Tauro es complicado, compañeros. Arriba la pelota. Atención para Buitrago que va contra Chará. Buitrago que mantiene. Buitrago que llega. Cae. Chará quita. Chará. Chará. Buitrago. Buitrago que va contra Chará. Chau. Chau. Gracias. 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 O ansiedad más. Ansiedad. OK. Ahí está la palabra. Imael Díaz, prepárate, se acomode, quiere combinar. Le queda la pelota de vuelta. Baimael está en el área. Sigue Díaz contra Güéz. Pase al medio. Saca Gamboa, viene plaza y aquí le va a quedar a Huytrago. Está sequeando quién va corriendo por ahí. Pasó Gamboa por delante, pero prefiere mantenerla. Huytrago. Apareció Samir. Atrás del fútbol. Gamboa va para su cueva, va para su lugar ya. Dice, no, corrí por el gusto, mejor regreso Vega Chaniz Va Emanuel Ahí volaba el hacha La pelota le queda a Gamboa Gamboa a la banda, tira para Ramírez No puede subir Samir Tiene que ponerla para Marlon Ávila Ávila que la tiene, rueda pelota al medio Martínez que con problemas se queda con el balón Gamboa ahora Le cae Medina, sigue Gamboa Ahora es para Ávila, va Marlon Espera, espera Buitrago Atención Marlon, tira para Samir Ramírez Va Samir, la mantiene, la pone al área Pelota al medio, saca la defensa Horner para Plaza Si no pudo cerrar la pinza Plaza Amador Pero si vemos que ataca Tauro Con mayor fuerza por el sector de la derecha Prácticamente todo el ataque Placino hasta 32 minutos Ha sido por el sector de la izquierda Llegó Buitrago a la cita con la pelota ¿Fue lateral o fue corner? Ah, fue corner Es corner Gracias Buitrago Hay gente que se sabe ubicar para que la cámara lo busque Tú la tomando en su foto, señor A ver Viene el corner, bien cerrado Primer poste, no le ha salido a Plaza En esos tiros de esquina Ha tenido varios ya Vega queda para ayudar Y para sacar El balón es del Tauro Dime, Nicole No, son cuatro tiros de esquina Que el Plaza todavía no puede poner ese balón al centro Y vemos en cada una de esas ocasiones Como sube Gamboa Subechanis Jugadores que ya tienen gol precisamente después de corner Y pues no les han llegado las oportunidades Gamboa que fue uno de los que anotó también en los dos clásicos De hecho, hay anotaciones de Gamboa Los dos últimos Nuevo look Mismo power Prepárate para darlo todo Con Ciclón Energy Drink All right Bueno, viene García para el saque de banda Últimos 11 minutos de la primera parte El gol no llega todavía al Estadio Nacional Rod Caru Que este es el único partido por haber señalado para jugarse en el estadio En la temporada del SPF Por ahora sí Ya después el Rommel tiene que hacer su regreso triunfal el 2 de septiembre Y ya estará para la final del torneo En diciembre Y cuenta aquí la pelota al final Bueno, salió Gracias, más ahora estará jugando La famosa Liga con Cacaf Correcto Sí, esos serán los otros partidos que tendremos aquí, Miguel Porque esos partidos son el 23 y el 29 Sí estaba indicado Corro Que los de la Liga con Cacaf sí se estarán jugando en el Rod Caru Creo que hay una petición O va a haber una petición por parte del Plaza Amador De jugar su partido local en el Rommel Sería el 29 Dígame Yo pude conversar con Mario sobre ese tema Y él por lo menos lo que me indicó antes del partido Es que el cierre del Plaza, que sería el 29 Sí sería aquí la autorización del Rod Caru No en el Rommel Fernández Ataca Tauro Viene el centro arriba Atención para Díaz Y más el que espera el pique A ver qué trae Qué inventa Qué tiene Y más el día Yota García Se mueve el Tauro Bloquea la defensa Aunque en todo caso La última disposición la tiene Pan Deporte Por más que la Liga indique Es el Pan Deporte Bueno y con Cacaf que tiene que decidir También con tiempo de ese partido Donde él no nos puede Está cambiando cuatro días antes Bueno se ha cambiado Cacaf ha cambiado el partido Recuerda que el Maracaná por ejemplo Se arrancó jugando allí Luego se vetó Por un tema de la nivelación Propiamente de la grama Sí claro Yo digo no en los tres o cuatro días antes del partido No No pero hay tiempo La Liga es del fondo para el Plaza Amador 36 minutos 0 a 0 Miguel ¿Dónde están los goles? Ha llegado David Paciencia Ok Mano por aquí La pelota picando ahí Y en la mano de Buitrago Como la tercera mano que ya tiene Cuando Plaza tiene la pelota El pique no es beneficioso Parece Medina va Víctor en la personal En la que sabe hacer En la habilidad En la técnica En el movimiento Sube García Irmaldía es tirado por derecha ahora Ahí corría No se la tiraron No se la mandaron Atrás del fútbol Para Chará Va Chará Abre campo Demasiado lejos de ese balón Afuera A la cancha con Edgardo Vidal Sí Comentar que ha habido cierta rivalidad Cierto pique entre Gamboa y el ruso Barahona En una de las jugadas anteriores Cuando atacaba Tauro por el lado derecho Ahí estaba el pique Y lo otro que quería comentar Es una lástima que no se siga jugando aquí O sea Ver a Plaza Ver a Tauro Ver a los jugadores jugando en esta grama natural Da gusto Se sienten cómodos Se sienten bien No entiendo Si tienen el estadio a disposición Por qué no programar Más partidos por fecha en esta cancha Bueno porque creo que se le acaba el contrato A FEPAFUT Edgardo Pero hasta septiembre Sí Se acaba en septiembre Estamos en agosto Miguel Hay fechas en agosto Sería solamente por dos semanas Edgardo Porque recordemos también que Al final En octubre Ya tenemos béisbol ¿No? No Pero el béisbol no va a ser acá El béisbol en el interior Pero hay entrenamientos Es burbuja Ellos están entrenando en otro lado Sí Yo lo que A mí me preocuparía Es que Bueno no sé Si ellos deciden al final ¿Qué te preocuparía? No porque Igual Por más que Se hayan comprometido De que va a estar listo el Romel Hoy por hoy Todavía no está al 100 Entonces Cuidado que nos quedamos Sin una y sin otra No se juega más acá Por un tema de cuidar también El poliseo Más que todo la grama Creo que es por eso Saca de esquina Dice que por precaución entonces Claro Por si acaso Ok El alquiler es hasta el Primero de septiembre Hasta ahí ¿No? Sí, hasta ahí Ok Pero no lo hayan pedido hasta Hasta que se acabara septiembre Por si acaso Pero por si acaso Sí, hasta finales de septiembre Yo digo que por si acaso Todavía no Bueno, viene Corre Primero a ver qué pasa aquí 38 minutos Viene Ruso Prepara Barahona Ataque al Tauro Barahona la pone pasada Golpe de cabeza Que se va a ir arriba Desviado Lo buscó el Tauro aquí El centro bien pasado Buscando a Richard Resorteaba para buscar En el fútbol aéreo Ahí está el centro de Ruso La pelota viene con comba Con bastante rosca Tenía dos enemigos cerca Richard Richard intenta ganar La gana en el fútbol aéreo Pero Su remate Pasa muy desviado Cuidado que atlaca a plaza Viene Wittrago Pero le quitaron la pelota Cuando quería dar el pase Tauro en ofensiva Con Medina No puede Vega Quiere quitar en el medio Va Gudiño Pierde balón Ganaba Murillo Va Ávila Sigue Marlon Sigue Ávila Continúa Ávila Da Catauro Mueve Chani Tira Vega Avanza Vega Pasa para Samir Espera Wittrago Espera Emol Va la pelota larga Pero directamente afuera Reconoce Samir Que no fue su mejor presentación En ese centro Un centro ni fu ni fa Porque al final se va Al saque de puerta Y otra vez jugador Tendido en el terreno Vamos a estar el miércoles Con la Supercopa de Europa Nacional de RPC El próximo miércoles 1 y 30 de la tarde Juega el Chelsea Contra el Villarreal Miércoles 1 y 30 de la tarde Desde Belfast Irlanda del Norte El partido de la Supercopa Europea Campeón de la Champions League Contra el campeón de la Europa League Primera transmisión En la temporada Donde estamos de vuelta Con el torneo Importante del fútbol europeo La UEFA Champions League Dale Peralta Tira al medio El fútbol estaurino Aquí está Chará Último 5 minutos Desde el Roccarú Cerca de ti De todo lo que nos une Como parameños Siempre listos Para atenderte Y ayudarte A llegar más lejos Delta Ataca Plaza Se le fue la pelota O se le escapaba un tanto Ahí cuando la quería controlar Ahí a Murillo Es lateral de Tauro La verdad que No tantas llegadas Claves O cercanas al gol Cuando ataca el Tauro Aquí Buena arriba Para Aguilar Edwin la tiene Edwin tiró Marcos Allen Pedíamos la llegada Ahí está la llegada Bien el arquero de Plaza Sí Buena la reacción De Marcos Allen Ante el embate Por derecha Del equipo Taurino Aquí vemos la acción Hay un pase Que es preciso Para que venga El Chacal Optó por el palo El primer palo Que es donde Normalmente el portero Protege su zona Y ahí estaba Bien ubicado El guardameta Allen Que algo le dice Al Fulo Martínez Ojo con esta El pase de Medina Para poner a jugar A Edwin ahí Saca la defensa Trae quien le entra El Tauro Le queda un tanto Incómodo Aquí a Gutiérrez Tiene que abrir Va el centro Atención Allen Sin líos Antes que aparezca Por allá Ismael Díaz Vamos a la cancha Con Nicole Ferguson Directo Directo a las manos De Marcos Allen Bueno recordemos También que El equipo del Plaza Está esperando Pues que se pueda Reintegrar Jimmy de Gracia Que está fuera Por lesión Inscrito Sí Esperando entonces Esa recuperación Por lo lado El banquillo Me llama un poco La atención Que a pesar de que Jorge Delivaldez Es el que está De pie Los gritos Que se escuchan De fondo Son las indicaciones De Iñato Palma Es el que da Las indicaciones A los jugadores En este momento Ok Bueno Iñato sabe Que jugar este tipo De partidos Para los dos bandos En los dos bandos Así es Es su momento Ataca Plaza Amador Pelota al medio Para Vega Vega que no puede Tiene que dar el pase Aquí viene ahora Alconcito Se quita el ancha Primero El árbitro dice Que juegue No hay falta Viene Gutiérrez Abre la pelota Es de Aguilar Corre Ismael Díaz Ahí se la tiraron Viene Ismael Díaz Atención Contra Chani Sigue Ismael Va en la personal Sigue Ismael La mantiene La hueva La perdió Se la quitaron Más bien Toca Fulo Martínez Viene Plaza Amador Espacio Aquí está para Murillo Murillo que la cambia Larga para Esmol Galicia espera el pique Y va Se perfila y la mantiene Prepara y se acomoda Va Esmol Sigue Esmol Necesita compañía Necesita la asociación Tiene que jugarla atrás Samir Ramírez Pega Martínez prepara Y tiró Arriba y afuera Sí Intentó ahí con el remate Sorprender Se tuvo confianza Se tuvo fe Pero muy desviado Este disparo Es un argumento válido El remate de larga distancia Pega muy mordido Y al final la pelota Se eleva Por los aires Del cerro Patacón Bien está duro Ahí está mi twitter Para que te siga Para que la gente plome Está buscando followers No sé Lo pusieron ahí No lo he pedido Como sé que tú sí pediste No yo no he pedido No yo no he pedido nada No yo no he pedido nada No yo no he pedido nada Mira que Lo pusieron Mira Yo no he pedido nada Sí lo tenía preparado Ramón Está pidiendo followers No yo no te creo nada No yo sí sé que sí Vengo del hipólogo Que está corriendo Mbappé Que va a estar hablando Con producción Mira tú Eso es un pequeño Esa orden Esa orden vino de arriba Así es 44 minutos Corre reloj Cero a cero Aquí viene el Tauro Pelota en profundidad Atención Aquí la va a buscar Carimael Díaz ¿La alcanzó o qué? Sí Cuenta y vale Sí, sí la alcanzó Atrás del fútbol Quiere Imael Sigue Díaz Pone la pelota en el área Para Aguilar Gamboa quiere sacarla Y pitazo del árbitro Falta en ataque Sí No se complica Vergara Dice que no Lo pintará flat De verdad que mira En esta es una de las pocas veces En la historia Que voy a tener que estar de acuerdo contigo Decir que lo pite flat Porque la verdad es que no ha habido ningún No ha habido por qué prolongar el partido ¿No? Me parece que es malo No, salvo Salvo la amarilla de Chará Fue el único momento en donde quizás Fue un poquito Pausado el juego Pero es lo único Le gusta a Ramón cuando dice que lo pita flat Lo pita flat pues Y terminó el primer tiempo Es cero Tauro Es cero Plaza ¿Dónde están los goles? ¿Queremos goles? ¿Llegará el complemento? No sabemos Vamos a la pausa Regresamos Ellos son Los dueños del río Ali llega a tu vida para llenarla de positividad Y amor por los demás El médico que ve más allá Y que con su inmenso talento Luchará por salvar vidas Abre tu corazón Porque llegó a Panamá El Doctor Milagro De lunes a viernes a las 8 de la noche Por Telemetro Atención a todas las unidades El llamado de emergencia del sistema 9-1 ¿A usted le gusta el doctor Fabio, cierto? Sí, me gusta un poquito ¿Ese le quiere un arnico? ¿La arnico? ¿Debería de salir? Nosotros me lo sabemos Debe ser mucho tiempo Está relajada porque Él está en buenas manos Me declara Yo la necesito Definitivamente Si me quiero no pedir Enfermeras 2 El regreso De lunes a viernes A las 9 de la noche Por Telemetro Llegó el momento De demostrar tu pasión Y habilidad por los videojuegos Si eres fanático De Fortnite Warzone Rocket League Y FIFA Este torneo es para ti Pronto Oye Gamer Vive al máximo junto a mí La tercera temporada Del fenómeno Yo me llamo Llega hasta donde nadie más puede hacerlo Con acceso exclusivo Un reality donde siempre estarás conectado Con el escenario de los sueños Los ensayos, tras bastidores Entrevistas Y la intimidad de todos Nuestros competidores Los lunes, miércoles, jueves y viernes A las 8 y 30 de la noche Este es tu pase VIP Al mega show de Panamá Acceso exclusivo Solo en Telemetro.com Uy tiene cara destruido A ver, hay una ciencia detrás de todo Aprende a ser un verdadero chef Con todos los datos Y técnicas que necesitas En la razón del sazón Este huequito va a evitar Que nuestra carne se reduzca Un millón de veces más Todos los viernes En el canal de YouTube De Telemetro En la sección De Telemetro Fooding A ver, tú también pensabas Que me iba a aventar esto Con tu hueso Al finalizar cada show Ven volando RPC Aquí no ocultaremos nada Yo soy Mónica Díaz Y yo soy Hugo Stock Entra en el mundo de los participantes del fenómeno Descubre sus sentimientos ¿Cómo se preparan? Todo lo que no viste Lo tenemos acá Entrevistas Confesiones Secretos Otro bastidores Lo que hay detrás De cada presentación Las voces de los jurados Asesores Y de los mismos competidores Descubre lo más íntimo De Yo Me Llamo Totalmente en vivo El podcast show de Yo Me Llamo Es aquí Por eso RPC Es tu casa No importa donde estés No te puedes perder El programa que paraliza a todo Panamá Telemetro.com Lo pone al alcance de tu mano Vive toda la emoción de cada presentación Y canta junto a tus artistas favoritos Desde tu dispositivo móvil o computadora ¿Dónde? En Telemetro.com Se activa la señal digital del mega show de Panamá La previa y todo el show en vivo Desde el escenario de los sueños La pantalla alternativa y completamente interactiva De Yo Me Llamo Tercera temporada Si eres un fan total del fenómeno Esto es para ti Todos los martes Desde las 8 de la noche Y hasta el final de cada show Entra con nosotros en la zona interactiva Un contenido exclusivo de Telemetro.com Un país que aprende Un país soñador Con oportunidades Un país consciente Un país que se apoya Un país que se cuida Cada uno de nosotros puede hacer crecer al país Sumándonos entre todos Por nuestra familia Por nuestro futuro Y sigamos construyendo juntos Bien, estamos de vuelta aquí en el señal de RPC No hay goles En esta primera parte El choque entre Tauro y Plaza Amador Comenzando la temporada Calentando los motores Todavía la llegada La oportunidad No han sido muchas en este partido Señor Profesor Miguel Venimos de pretemporada David Ah, ok Una cancha que tal vez Pocos elementos La conocen Una cancha que fue adaptada ahora para el fútbol Y vamos a revisar acá En las mejores jugadas Los highlights Con este equipo de Plaza Amador Y el equipo del Tauro Que saludaban a su afición Esto sí lo rescato Arrancar el torneo con afición Eso es bueno Eso sí Lógicamente Guardando todas las medidas De bioseguridad Para salvaguardar La integridad física De los asistentes Acá está de Richard Le pega Muy abajo No desarrolla la comba Chara dice que Que no era para Amarilla Esa se puede discutir Yo creo que tarjeta Era para discutir Si no Acá me parece que Una de las más claras El centro Buen centro De verdad En dos ocasiones Jonathan ha hecho La ha levantado bien la pelota Y mejor el portero Marco Jalen Que regresa A custodiar La cueva El León De la Plaza Sí Y la llegada Cuando te pones a ver Que no son tantas Son un poco más de De lo más cercano al tiro a gol O intervención de arquero Son las opciones del Tauro Porque en el lado de Hughes No ha tenido una intervención En el partido Los remates Han sido afuera No tanta ofensiva Lo que se rescata En este primer tiempo Cero a cero Muy poca llegada Sí Mientras la afición Siga amenizando Con música del Bosa Ajá Talento nacional Allá en el estadio Y la verdad que Es bueno Que ya comience a ir a la gente Este es el palco ¿Qué palco ese de quién es? Este me parece Si la Memoria no me traiciona Es el tercer piso Donde es el palco Oficial del patronato Del estadio Rotkaru Me parece que es el del patronato Rotkaru Ah, ahí está el lete Porque le están pidiendo fotos Sí, y bueno Ahí está Manuel Aria Banoteando Clásico en él Algo que estará pasando Fácil de identificar Sí, pero bueno Como dijo hace un rato Edgardo Vidal Familiar Sí, ahí lo vemos Que está con su familia Observando los partidos Se decía que no estaba en Panamá Que sí estaba Bueno, ya regresó Bueno, ahí está Viendo a dos equipos Que pueden aportar En algún momento En España estuvo por allá Estuvo visitando allá Fidel Escobar Estuvo con el partido Al Carcón Así que Eso es positivo Muy bien Vamos a hacer pausa Y cuando recemos No metemos en la acción Del segundo tiempo En un país En el que la Alita son Porque llegó a Panamá El Doctor Milagro De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Telemetro Atención a todas las autoridades Llamados de emergencia Del sistema 9-1 ¿Te gusta el Doctor Fabio? ¿Cierto? Sí, me gusta un poquitito ¿Usted me quiere morir? ¿La arnica? ¿De dónde va a salir? Nosotros vamos a morir Hace mucho tiempo Está relajada Porque Él está en buenas manos Bueno, claro Yo la necesito Definitivamente Gente Sin la que uno no puede vivir Enferneras 2 El regreso De lunes a viernes A las 9 de la noche Por Telemetro Llegó el momento De demostrar tu pasión Y habilidad Por los videojuegos Si eres fanático De Fortnite Warzone Rocket League Y FIFA Este torneo Es para ti Pronto Oye Gamer Vive al máximo Junto a mí La tercera temporada Del fenómeno Yo me llamo Llega hasta donde Nadie más puede hacerlo Con acceso exclusivo Un reality Donde siempre estarás conectado Con el escenario De los sueños Los ensayos Tras bastidores Entrevistas Y la intimidad De todos Nuestros competidores Los lunes Miércoles Jueves Y viernes A las 8 y 30 de la noche Este es tu fase VIP Al mega show De Panamá Acceso exclusivo Solo en Telemetro.com Hoy tiene cara destruido A ver Hay una ciencia Atrás de todo Aprende a ser Un verdadero chef Con todos los datos Y técnicas Que necesitas En la razón Del sazón Este huequito Va a evitar Que nuestra carne Se reduzca Un millón de veces más Todos los viernes En el canal de YouTube De Telemetro En la sección De Telemetro Foodie A ver ¿Tú también pensabas Que me iba a aventar Esto con tu hueso? Al finalizar cada show Ven volando RPC Aquí no ocultaremos nada Yo soy Mónica Díaz Y yo soy Hugo Stock Entra en el mundo De los participantes Del fenómeno Descubre sus sentimientos ¿Cómo se preparan? Todo lo que no viste Lo tenemos acá Entrevistas Confesiones Secretos Tramastidores Lo que hay detrás De cada presentación Las voces de los jurados Asesores Y de los mismos competidores Descubre lo más Íntimo De Yo Me Llamo Totalmente en vivo El post show De Yo Me Llamo Es aquí Por eso RPC Es tu casa No importa donde estés No te puedes perder El programa Que paraliza A todo Panamá Telemetro.com Lo pone al alcance De tu mano Vive toda la emoción De cada presentación Y canta junto A tus artistas favoritos Desde tu dispositivo móvil O computadora ¿Dónde? En Telemetro.com Se activa la señal digital Del mega show De Panamá La previa Y todo el show En vivo Desde el escenario De los sueños La pantalla alternativa Y completamente interactiva De Yo Me Llamo Tercera temporada Si eres un fan total Del fenómeno Esto es para ti Todos los martes Desde las 8 de la noche Y hasta el final De cada show Entra con nosotros En la zona interactiva Un contenido exclusivo De Telemetro.com Un país que aprende Un país soñador Con oportunidades Un país consciente Un país que se apoya Un país que se cuida Cada uno de nosotros Puede hacer crecer al país Sumándonos Entre todos Por nuestra familia Por nuestro futuro Y sigamos Construyendo juntos El Panamá Que queremos ver Esto es para darle palo Al que se porta mal Bueno Ha sido Pero no quise detenerme ahí Impunidad empodera Nueva manera De ver noticias Una Panamá Voy a sacar el traje Y el sombrero Encerrado en casa Voy a recorrer Entre las páginas De un libro viejo Viajo por el mundo Sentado en un tren Y en la radio suena Una canción moderna De 1963 Y mi vida ya empezó A mover las piernas Cuando estaba a punto De caer Siempre vuelve a amanecer Siempre vuelve Siempre vuelve Siempre vuelve a amanecer Abre tu corazón Porque llegó a Panamá El Doctor Milagro De lunes a viernes A las ocho de la noche Por Telemetro Tú también eres parte de Yo me llamo Al finalizar las presentaciones En cada uno de los shows Ingresa a Telemetro.com Y conviértete en el quinto jurado Califica a los artículos Selección por encima del club Creo yo que era para eso Y también tienes el caso Vidal ahora que lo dices De la selección femenina Que arranca eliminatorias Después de la masculina Así que ahí también Puede tener amistosos La femenina Ella también Ella está en el paquete De lo que se aprobó El miércoles Entiendo que se aprobó Un plan de trabajo Para todas esas selecciones Menores Femenina Mayor Y planes que incluían Partidos amistosos De preparación Así que bueno Como decían ustedes Ya los equipos están en la cancha El Quique García Aprovecha para hablar con Con Ismael Díaz Quique García De momento me da un aire Así como a Mike Stone Cuando está dirigiendo Imperactivo Ahí en su zona técnica No al nivel No al nivel Porque nadie supera Ese nivel de Mike Stone Pero un poquito Un pequeño destello Un pequeño Que de la vida de Mike Stone Vidal Que de la vida de Mike Stone Mira que no he hablado Con Mike Stone No sé dónde está Debe estar trabajando Un hombre de fútbol Es un hombre de fútbol Un hombre ligado al fútbol Debe estar Él estuvo un poco ligado Fuera al universitario Si no me equivoco En el torneo pasado Pero Mike Stone Un tipo que ha trabajado mucho No ha recordado mucho Del tiempo de Chepo Bueno también dirigió a Plaza Metió a Plaza en dos semifinales Dijo que Tauro es Tauro También una vez Tauro es Tauro Y otro dato Mientras que veía A Russo jugando Russo es de los pocos Que ha hecho el ciclo Con los cuatro grandes Árabe Que es su equipo Que obviamente Todos lo vemos en árabe Pero estuvo en Zanfra Se tomó un café en Zanfra Se tomó un café expreso Bien expreso en Plaza Y ahora está con Tauro En los cuatro grandes En los llamados cuatro grandes ¿No? El fútbol nacional El ruso-barahona Bueno viene la segunda parte Aquí en el estadio nacional Roscarú En el relato Nos quedamos con el señor Profesor Miguel Ángel Ramón Bernal Cuando usted quiera Oliver Prepárese Oliver Pinche el árbitro En la señal de Deportes RPC Para el segundo tiempo No se registraron cambios Desgardo ni Nicole ¿Verdad? No En el lado del Tauro No hubo cambios No No hay cambios tampoco Por parte del equipo El Plaza Amador Gracias Me dicen Cuando comienzan a calentar Los jugadores Aquí la pelota Que de Taquito Quería combinar Ismael Ahí la tocaba arriba Para Jorge Gutiérrez Le comete en falta Y va a hacer entonces Tiro libre Por el sector de la izquierda Queda sentido Gutiérrez Me parece en la caída En el codo izquierdo Cuando el Fulo Martínez Trataba de perseguirlo Si ya se le escapaba Y alegó un golpe Si ahí precisamente En la altura del codo Vendrá El tiro libre De Nelson El ruso-barahona Hombre El sector de O de la provincia De Colón Para las afueras De Colón Allá Moviliza Y cambia La pelota Bustamante Tratando de ubicar Por el sector De la derecha La salida Y juega Ahora Medina Víctor que no puede Sacaba la defensa Moviliza Y toca Gutiérrez Ahí en cortito La pelota Para el ruso Nuevamente Barahona la baja La duerme Tiene cerca A Bustamante Trata de hacer un movimiento Hay una especie de firulete Para Gutiérrez Que filtra la pelota Atención Que esta puede ser Sacaba la defensa Con todo Allá reventaba Largo de afuera Samir Ramírez Quería hacer la jugada Ahí de recibir Hacer el autopase Ismael Díaz Pero se le fue un tanto Larga la pelota Buena la idea Saca la defensa Pero el Tauro Atacando en el arranque El segundo tiempo Escribí en su red social Manolo Álvarez Sedeño Una iniciativa Como una idea Que me imagino Que va a elevar A la liga Que este torneo Fuera dedicado En memoria A nuestro Queridísimo amigo Rubén Pinzón Vi la nota Y me parece Una muy buena iniciativa Cuidado Que ahora Babo y Trago Deja para Esmol Puede ser esta Esmol Allá cerraba el ángulo No pudo sacar Un remate certero Ante el pase Del Alconcito Buitrago Ya tuvo la primera En el segundo tiempo El Caliche Esmol Buena jugada El pase De Buitrago Ahí va Para el buen despliegue Por parte de Esmol Pero va abriéndose Y ya Pierde balance Cuando quiere Meter el derechazo El alquero Que lo tira para un lado Hughes Y la pelota Que se va a desviar Yo creo El mérito de Hughes Al achicarle Sí, porque lo tira para un lado ¿Cómo la viste, Gardo? Sí, sí Lo cerraron un poco Ahí al Caliche Esmol Pero pincelazo De Buitrago Para mí el MVP Del pasado torneo El buitre Manda a Tauro Manda a Quique García Calentar a todos sus jugadores Que empiecen a hacer ya Esos trabajos Precompetitivos Acá está el full Igual por parte De la Igual por parte Del banquillo Del Plaza Amador Miguel, todavía has preguntado También Todo el equipo Del Plaza Los suplentes Están calentando Para estar disponibles Para Delibales Gracias, Niki Estuvo el martes Yo me llamo Por todo lo alto Por todo lo alto Con ese traje Alegoría, ¿no? En lentejuelas y demás Sí, sí Aquí la pelota La quiere recuperar El Gasper, dígame Ya estamos de vuelta A lo normal Miguel, Zapatillas Polo Jeans Lo dice como si Como si fuera algo malo Eso es cosa de los No, no, no Yo creo que David Zamudio Gerente de deportes No se pondría bravo Si usted quiere venir Así con ese tipo De vestuario Que tienen Yo me llamo Para las transmisiones Cuando le toca cancha Bien llamativa Sí, porque como que Muy largo el vestido Y después se enredaría Con la silla Y la grama Sí, la grama El cacón No, no, no No, no, no Déjame zapatillas Jeans Polo de RPC Bien identificado Justamente Rafael que toca Por el sector de la derecha A ver si ubicaban A García Ahí cerca Estaba Medina Para que le den la pelota Este es el que se muestra Y ya van con él Este es Medina Sigue el chico talentoso Medina Ya Aparecía falta El árbitro y se juegue No hay nada Vendrá al saque lateral Irving que va a cobrar Cuando vemos Desde esta toma Los jugadores de El Tauro Fútbol Club Haciendo su ejercicio Precompetitivo En cualquier momento El Quique García Estará Llamándolos A capítulos Para que entren Richard Peralta Despierta izquierda Controla Y con esa misma Sirve la pelota Hacia adelante Allá se la devuelve Guesmol Que trataba de presionar Y ahora viene El lagarto Erich Jux Jux Que va jugando Con Chará Ahí está Chará ahora Que tocaba para Bustamante Y este que Involucra en ataque Inmediatamente A Richard Jorge Pone hacia arriba Aparecía un desplazamiento El árbitro Ni se inmuta Y le dice Propiamente ¿Qué le dijo? Levántate Lázaro La gente como que gritaba Querían algo más ¿Cómo la viste David? En el lance Apretada Ok Ahí dejan hacia atrás Para que venga el Fulo Con la marca de Ismael Sigue el Fulo Martínez De tres dedos El pase para Buitrago Buitrago que intentaba No podía Ahora el Fulo Se la devuelve Nuevamente Buitrago Prepara punta Ya cayó Que dice el árbitro Sigue jugando Marlon Que no pudo Abanicó la brisa Y la recupera Ávila Pelota al final Esta orina No sé si va a pitar la falta Parecía que era falta Contra Buitrago Que el varón Queda ahí Para que atacara Plaza Amador Ahí mismo El árbitro como que La dejó La dejó seguir Porque vio que había Oportunidad para que siguiera La jugada del Plaza Amador Buitrago se quedó ahí Porque decía ahí Falta de tiro libre Esta es la que reclamaron No me parece que hay Mucha cosa Y si hay desplazamiento Era fuera del área Por parte de De Gamboa Aquí está Cuando cae Buitrago Me parece que era falta Esa a Miguel Después la pregunta La contó en un defensa Y después le cae Marlon Yo creo que al final Pitaron fue Saque de esquina Al final me parece Que va a ser Corner Que va a ser Corner Bastante extraña Atención Que va Buitrago Manos A la cintura En el ritual de El saque de esquina Viene el cintro Sacaba la defensa Ahora quería Recuperar el Fulo Martínez No podía Y viene la contra Del conjunto taurino Ahí primero Cuando intentaban Ubicar a Bustamante Ya había un pitazo Algo dice Medina Como que levanta El antebrazo derecho O alguien se estaba comunicando Sobre 51 minutos ¿Qué pasó con Medina Después que levantaba Del antebrazo De la nada? Sí Y no estaba ni siquiera Involucrado en la jugada Sí Me pareció extraña Ahí precisamente Hacia el señor director Abrego Este es el Gasper El Gasper que no puede Con Ismael Sigue días Entre dos Ya no pudo Vega Limpiando la zona Ahora Jorge Para Edwin Aguilar El chacal Que toca para Gutiérrez Deja atrás Para Richard Peralta Toca para Chará Ahí sigue Chará Estrenando corte de cabello Chará va a la misma barbería Que voy yo Ah sí Pero el barbero es Taurino Vaya casualidad Intenta hacer el 8 Allá No pudo Richard A las manos Te cobraron doble Miguel entonces En la barbería No apostamos Hoy hiciste un canje Que te ponga un story No no apostamos Apostamos ahí con Pablo Ah ya Es Taurino ¿Qué puede ser? Es la fiebre del fútbol Se estaba hablando ya De la LPF Y demás Está bien Está bien Chará Se hizo un diseño Esas cosas Yo no puedo hacerme Estos diseños Voy a decirte una vez Bueno sí Eso fue 2014 Buena lead Una buena lead Pablo aquí Pues también estuvo En el Mundial Sub-20 ¿Verdad? Correcto Con Deli Valdés Con Jorge Y Gamboa Y Allen Sí Ese equipo Que ya conoce Jorge En el team En el team de Polonia En el team de Polonia Está Valanta Valanta también Valanta también Correcto Para equilibrar las cargas Habla también de Axel Mackenzie Que anda por ahí también Jugadores Mackenzie Claro Jugadores Taurinos también Peralta Peralta sigue Va el trazo Y el cambio Largo por derecha Atención Pinta buena Esta para los Taurinos Viene el centro De García Yóna está muy pasado Muy pasado el centro Y ahora revienta Con todo Arriba la pelota Para tratar de Ganar la Richard No puede La baja Buitrago Ricardo de Larconcito Sigue Buitrago Pegado a la línea Allá continúa Buitrago Va a meter el centro A las manos De Erick Lagarto Buena al inicio Porque se quitó La marca de Peralta Alegremente Y pegado a la línea Pero luego el balón Cuando mete el centro Ya directamente Al arquero Tampoco tenía Mucha referencia Arriba Buitrago De lances Pero si la hizo bien Para recuperarla Y para crear ataque Para Plaza Amador Vamos para 10 del segundo Desde el Rolcaru El gol no ha llegado En el arranque De la temporada De la LP Efectivo Ponen atrás Para el guardameta Erick El lagarto Que juega con Richard Peralta Ahí está Richard El de Cabo Verde Entrega atrás Para el hombre De Juan Díaz Que prefiere Abrir el panorama La deja Por derecha Ahora Para que venga El largo Balonazo Primero de cabeza Gamboa Que vamos a tener El próximo 11 de agosto Supercopa de Europa Chelsea Contra Villarreal Desde la 1 y 30 Estaremos Partido comienza Minutos después El miércoles En la señal De RPC 55 para 56 Vemos La anterior Y Como le comenten La falta A Vega Luego se saluda Con El ruso Barahona Que estuvo Por los lados De Centroamérica Recientemente Allá se le va Un poquito Larga Allá se dormía Es su hueso Me parece Que la perdió El mismo La perdió Se le fue la pelota Pierde la oportunidad Decíamos que en la segunda fecha Vamos a estar con Aragunido Que juega frente al Tauro En Colón Ese partido Es el otro sábado 3.45 Al antes A las 4 El choque Desde el Armando Delibandés Los fanáticos De la barra Placina Ahí apoyando A los suyos Y ahora Bustamante Por toda la mitad Tocaba para Medina Y el fútbol Que lo Manejaba Richard Atras a Chará Ahí va Chará Toca por derecha Cerca de ti Y de todo lo que nos une Como panameños Siempre listos Para atenderte Y ayudarte A llegar más lejos Delta Cambiando de frente Primero el Gasper Ahora Richard Vamos para 57 minutos Primero Movilizaba el equipo Taurino Allá Gutiérrez El último toque Es de El equipo Taurino Será lateral A favor de la Plaza Amador Hace algunos Sábados atrás Inauguró O reinauguró El Paso deportivo De León Como lo hizo Tejada Allá En la Plaza Con un partido Estrellas del pasado De leyendas De Jugaste La entidad Placina No Tampoco estaba Tu amigo Durlin Mira tú Señor Portero estrella Dice él Bueno Lo vimos En un partido De estos homenajes Tauros Plaza El golazo Que le hicieron ¿Cuántos goles le hicieron? Bueno en ese partido A Durlin En ese partido le hicieron un gol Como de 80 metros No puede ser Tú estabas ahí narrando Sabes que sí Sabes que sí Es tu amigo y todo Pero ese gol No se lo quitan Ayer se molesta Cada vez que le recuerdo Ese es mi hermano Pero imagínate Cómo lo trata No son amigos Pone atrás Chará Chará controla Y cambia por izquierda Ahora para Richard Peralta Edgardo Después de esta Permíteme Primero Ruso Atención Que va Ruso Para ahora No sé si el portero La tocó al final Será fútbol Para el equipo Del plaza Ahora sí Edgardo Ve contigo Sí Se perfila Jorge Clement Como en la primera variante Que era el técnico Quique García Ya incluso lo llamaba La zona técnica Para darle algunas indicaciones Antes de que ingrese a la cancha Jorge Clement Sería el primer cambio En el conjunto Del Tauro Fútbol Club Ahí reclamaban Un supuesto desvío Por parte de Marco Alec Y juega rápido Plaza quiere sorprender A ver si hay fuera de lugar Dicen que no Y va Gasper Allá se perfila Sigue el Gasper Parpier De izquierda Bien la defensa de Gutiérrez Correcto Allí como chicle Pegado al cristal Luego comenta la infracción Era tiro libre Veremos quién Saca el Quique Esta es la anterior David Y también Murillo hace bien Porque se frena Van a la pelota Cuando se frena Ya no le queda otra A Gutiérrez Que hacer el choque El contacto La falta Así que oportunidad Aquí para Plaza Amador Viene el tiro libre ¿Qué le recuerdan Al árbitro? ¿Qué le recordaron Al árbitro? No sé Nicole Tú dime No, no, no No para nada Miguel No, no han Hablado del árbitro Ni ningún familiar Ningún Pero que hablen familiar Golita cayó Viene el tiro libre Atención Un solo jugador En la barrera Ojo con eso A ver qué tiene ¿Dónde la tira Ramón? Larga el segundo poste Para el primero Una sorpresa No, parece que es sorpresa Como uno va prefabricada Como Colombia La Copa América Vamos a ver Qué trae el Gasper Va el Gasper Pone el centro arriba Bien la defensa Pelota suelta Wistrago No pudo Wistrago Enderezar el disparo Ahí la gana Gamboa Ahora Que se va a la aventura Ofensiva como Indiana Jones Allá sigue Gamboa Primero el cruce De Chara Pero va Gamboa Finales Falta A favor del Tauro Sí, le fue con todo Ahí Gamboa Se quería tirar Como si fuera un extremo Izquierdo Pero al final Chara aguantó Falta Se pierde la oportunidad Aquí vea cómo va con todo Y tira Balón se fue Pero ya había cometido Falta Gamboa Una hora de partido Cinco cambios En tres ventanas Cuidado Cuidado que dejan atrás A ver si hay disparo Gasper Cambian por izquierda Para Gutiérrez Va Jorge Pone atrás Gutiño Arrasante el pase Quiere jugar de primera intención Y allá retrasan el fútbol Hora del partido ¿Dónde están los goles? Están en la pretemporada Ya metieron goles aquí Goles allá Ok Ya estamos por los puntos Otra cosa Claro que sí Gutiérrez va a poner el centro Arriba Atención Pinta buena Para el equipo Taurino Esta Ruso Giraba Gamboa Al final Corner La ganó al final Allá Ruso Y se pone bravo Porque no le dan el balón Ahí mismo En cortito Si hablamos del paso De Ruso Garadona Por el Plaza Amador Es bastante rápido Flash El que no se puso pila No se acuerda Que estaba ahí Bueno Estuvo para la foto Que se dice Para firmar Ya después Bueno pasó lo que pasó Viene El saque de esquina Atención Que ponen hacia atrás Para controlar Gutiérrez Va a preparar Pierna derecha Pone centro arriba Gamboa primero A Small Y Small Allá continúa Pisa la pelota Small Va de taconcito Te querían adornar Los placinos en esa Este es Samir Que juega hacia adelante La pelota como que no salió Así que ataca Plaza Ahora con Marlo Que va a buscar la velocidad La pelota sigue sin salir Ahora creo que sigue Abandonó Va a ser para Plaza Amador Esta última Dice que sigue El último toque Hasta un picón Ahí como que no la pueden controlar Pero la mantuvieron en ataque Y la alejan De su lado Primeramente Y se acomodan Para buscar ofensiva De pocas llegadas Clara Clara Así de gol No hemos tenido una Que Que podríamos decir Esta fue la oportunidad Más grande del partido Hay un tiro Y la que tapó Marco Jalen Poca opción Ataque de Plaza Amador Atacan aquí en el lateral Para el saque de manos 62 minutos Arrancó nuestro fútbol El de la LPF Allá viene Jesús West Le va hacia adelante Para el Gasper Sigue el Gasper Murillo Para el Fulo Martínez Que entrega hacia atrás Este es El Gasper Murillo Morán Allá buscaba Buitrago Buitrago que controla Quiere dar el pase No fue correcto Uno que se cae Sigue el Gasper Dejaba hacia el medio Reclaman hachazo Al final Van a darle la falta Será tiro libre Se molestan Los jugadores Del Tauro Porque alegan Que no lo tocaron Y que se cayó solo O que ya la jugada Había terminado Atención Miguel Diga, diga, diga Vidal Si, quiero comentar Que hace algunos minutos Se fueron las torres Sin embargo Como el resto De la eliminación Del estadio No es tan mala No se ha notado Pero ya a vergar así Así como el gesto Acá al lado De los comisioneros ¿Qué pasó? La torre del jardín La torre del jardín izquierdo En el béisbol O en este momento Detrás de la portería Apagaron los braques Se le fue la luz Se fue a negro La torre esa Pero no ha dado síntomas De reaparecer Sin embargo El partido ha seguido normal Si, en este lado Se siente el bajón Y vergar así El gesto Hacia el comisario Hacia el área técnica Cada vez ¿Qué acontecía? Refúgate, Vidal Imagínate las sombras En la noche Cuidado No pasa nada No pudo llegarle El jugador Jorge El jugador Jorge Clemente Edgardo De ubicarse correctamente El chacal Quedó sentido El jugador Placino Alega un golpe Como en la altura De la boca El boxeo más adelante En el mes Errol Spence Contra el Manny Pacquiao Represión por Telemetro Hablando de boxeo Miguel Dígame Que va a pelear aproximadamente Guillermo Jones Se fue a Rusia Va a pelear por allá El felino Estará por ahí el felino La mejor de la suerte Gardo Para el felino Jones Eso mismo es La mejor de la suerte Dice Muy bien Miguel Entonces ¿Cuál es el cambio? Si Edwin Aguilar Sale con el 7 Entra Jorge Clemente Camiseta número 11 Para el Tauro Fútbol Club Bueno Una hora y sencillo Para Edwin En cancha Así que ahora Un poco más de velocidad Con Jorge Clemente Que también ya sabe Lo que es marcar en finales Inclusive para el Tauro Para ganar títulos Hace un par de temporadas Aquí vemos la jugada Y bueno Será el viernes 13 La pelea Vaya día Pero bueno Es el que le toca Vitaly Kudokov De Rusia Contra el felino La mejor de la suerte Para el felino Que ya Se fue a Territorio Moscoita Allá en Moscú Para el felino Por en atrás Y por derecha Arranca el equipo Torino Este que moviliza La pelota Es Medina Víctor Que dejaba hacia atrás Para Chará Ahora viene el fútbol Por izquierda Para Jorge Gutiérrez Eleva la pelota No había nadie Y el guardameta Marco Allen Dice Es mía Marco Allen Que ya tiene gol En la temporada Bueno En esta no Pero anteriormente En el torneo Ha anotado Marco Allen Cuidado Va el ruso Piense el partido Toca Filtrado Por derecha Para Víctor A ver si le llega Y ganó Víctor Va Medina El chico Con bastante talento Hace el túnel Pero bien al final Pudo recomponer Gamboa Que duelo este La ganó después Gamboa Porque inicialmente Se lo llevaban en túnel Pero estuvo atento Entre la habilidad Y la fuerza Y aquí viene el Tauro Atención El disparo al arco Marco Allen En esa última Aquí le hacen El caballito Terá Saca lateral El tiro fue al centro Pero la jugada Para ganar la posición Fue buena Al medio El remate Donde estaba El arquero En la jugada En la combinación Cuando Russo va Llegaba Se acomodaba Pero el tiro Se entra a la portería Pero también Donde está ubicado Allen Nelson Barahona El Russo Es muy interesante Platicar De fútbol Con el Russo Barahona Tiene sus consideraciones Su análisis Le mete feeling Al tema Y habla siempre Con vehemencia Fuerte Y dice De lo que siente Y piensa No es así Agardo No, no, no Es un personaje Russo Uno En su momento Uno de los Volantes más habilidosos Que tuvo Panamá Año 2011 ¿Recuerdas esa Copa Oro? Samudio Allá El Russo Con Cooper Era esa dupla De volantes ofensivos Y entraba de cambio En ese momento Haciendo sus primeros pininos Sus primeros pasos El negrito Quintero ¿No? Pero sí Russo Mucho Mucho de escalar El Baradona También Miguel ¿No? Claro En Argentina Se le puso En Argentina En Argentina Después del 3-1 ¿No? Le hizo gol a Argentina Sí, claro Sí No cualquiera le hace gol a Argentina Dirán algunos Bueno, Russo lo hizo Compañeros Las espinilleras Se las coloca Héctor Peñalosa Así que me parece Que puede ser el primer cambio Para el equipo Placino Sería por Esmol Puede ser Vamos a ver Le queda esta Ahí está el Caliche Esmol De Tacocito Bonita atención Al arco Palo En la jugada Maravillosa Del Plaza Salvador La fortuna No se le dio Casi, casi Para la plaza Qué bien Esmol Después del saque lateral Ahí Se vuelve un poco La defensa del Tauro Dos a la marca Pero mete el pase Marlon venía entrando Creo que hay un toque No sé si la tocó Hughes Pero sí Hay un desvío Sí, va al córter Ahí está el toque Muy bueno de Esmol Venía a la carrera Y perfilado Ahí Marlon Ávila Y sí Hay un toque Por parte de Hughes La manda al travesaño Y después al tiro de esquina La más clara del partido ¿No? Esa es la más clara del partido Que estamos buscando una jugada Que fuera de repente Cercana a un gol Esta es la más cercana a un gol Va el Gasper Cerca estuvo el Plaza Pero seguimos 0 por 0 Bueno, casi, casi Primo hermano de nada Venga El Gasper Que va a meter el centro Arriba Pelota suelta No hay disparo Sacaba la defensa Quería ganar Buitrago Revienta con todo Medina Y a correr Se ha dicho Allá la quiere bajar Vega Metía la pierna Ganaba Otra vez mete la pierna Ahora pierde Recupera el Tauro Números en ataque Y ponen por derecha Buscando El equipo del Tauro Ahí el centro De Gudiño Para Ruso Tacocito Y Mayer Y el primero Bien el portero Marcos Allen De ida y vuelta Buena ráfaga de partido Ahora Ahora sí La oportunidad de Plaza Y rápidamente Creo que Vega se equivoca Porque si te quedas Después del córner Para de Ventano Sacarla Es sacarla Y la quiso jugar Y la perdió El taquito Muy bueno de Barahona Y Mel Díaz lo tiene Pero achicó el ángulo Muy bien Allen Se adelanta de la tapa Pero vean el taco Aquí la jugada Muy buena De Ruso Va saliendo Allen Mete las manos Y tapa Buena jugada De los dos equipos Pero seguimos Cero a cero Y dale rapidito No, sí Bien Barahona Bien el Ruso Demostrando calidad Y sí Que la jugada Era fácil Se quiso No se quiso mantener En ofensiva Vega a su equipo Pero ahí se Como que toma una mala decisión Y complica al final Y luego Ruso ¿No? Asistiendo a Ismael Bien Allen En el partido Por hoy Sí A ambos porteros Con buenas intervenciones Se da el primer cambio Por parte del equipo Del plaza Porque sale Carlos Esmol Y hace el ingreso Héctor Peñalosa Hoy el pase no fue correcto Y regalaron la pelota Y viene con todo Y Mael Prepara punta Prefiere abrir el panorama Clemen espera A ver si lo ven El fútbol para Clemen No, prefiere más a la izquierda Ahora La pelota Ahora sí para Clemen Prepara punta Ruso En la combinación Muy larga Le queda Pero bien metido En partido Nelson Sí, de una Y moviéndose En el espacio adecuado Para recibir bien Aquí lo que pasa Que el balón de Clemen Se fue un tanto largo Pero él la quiere de vuelta Fíjense que está En buena ubicación Pero el balón Va un tanto arriba Y se pierde la oportunidad Pero van como salen Las jugadas salen Por la técnica buena La que tuvo plaza Por el movimiento inesperado Que hace Caleche Esmol Para estar con dos defensas Y meter un pase atrás El taquito El que está en sintonía A nivel internacional Mi gran amigo Nicolás El Yuyo Muñoz ¿Dónde está Nicogol? Bueno, está En El Salvador, David Muy bien Ahí jugando para Los colores parecidos A los de Oliver Vergara El equipo del Águila Buscando de amar Vergara que va a estar Dígame Vergara que va a estar En partido de Liga Con Cacaja Oliver Vergara La próxima semana Para los que decían El árbitro que Ah, que bueno Porque en la Copa de Oro No vi ninguno de Panamá Bueno Bueno, ahí va el fútbol Bien por Vergara Intenta hacer la maniobra Y Sabir En este duelo Contra Bustamante Dos números 21 Al final El que gana Es Bustamante Será saque de puerta Con más Intensidad Se fue al segundo tiempo Digo que sí Ya por lo menos Aparecieron las ocasiones Cercanas al gol En el partido Al final Hasta el último Ramírez Pero García Estaba encima Del lance Vamos a ver Quién termina mejor Quién ha tenido La mejor preparación física En esta pretemporada Quién tiene más aire Más resto Para llevarse los puntos En esta noche inaugural Va por el sector De la derecha Atención Ahí en cortito Le pegaba de tres dedos Mucho esférico Para Clemán Este es Jorge Sí, es Clemán Engancha hacia adentro De la entreja La marca difícil Para el taurino En esa oportunidad Y ahora sí revienta A correr se ha dicho Este es El buitre Que toca para Marlon Sigue Marlon Le va a meter velocidad Prefiere aguantar Espera Toca al medio Allá recibía golpe El árbitro dice Juega Que no hay nada Y así que sigue atacando Ahora por el sector De la izquierda El conjunto De Plaza Amador Ahí está Peñalosa Que está fresco A ver qué trae Hace una maga Una finta El firulete Mete centro arriba Las manos Del lagarto Sí, tratando de mantenerla Y buscar de repente Al revés Porque está buscando Es a Murillo Y Peñalosa de repente Para estar más En punta Adelantado Esperando que le llegue Un balón Queda mal Marlon Ávila Juego detenido Vamos a la cancha Con Edgardo Sí, queda un poco sentido Allá Marlon Ávila Allá se queja Decir que este equipo El Plaza Amador Confrontó Una semana En la cual Prácticamente no pudo Entrenar En cancha En esa semana Tenían contemplado Hacer fútbol Decía Jorge Delibaldés Los días previos Que no pudo hacer Mucho fútbol Precisamente porque En su programación Esa semana Tenían los partidos De preparación Guamitoso Y no lo pudo hacer Entonces El Plaza llega Al torneo Sin haber tenido Digamos que su calendario Estipulado para hacer Esos encuentros De fogueo Y sí Advertía eso De antes del torneo De ese periodo En el que no Lo perdió Porque hubo varios casos De COVID en el equipo Y por indicaciones Médicas Sanitarias El equipo tuvo que estar Como que en cuarentena O aproximadamente Una semana entera Ok Me escribe un amigo Que está en el estadio Dice que Que no hay reloj Ni marcador En el estadio Ustedes que están allá Eso es así No hay No hay No hay compañeros No hay Bueno Una de las torres De luces Se fue Lamentablemente Y no hay Relón Ni marcador Si se fijan También Al inicio del partido El audio Es el audio Del estadio Que no está En buenas condiciones Sonaba así Como emisora AM Amplitud modular Cuando ustedes Como ustedes escucharon El himno Contra la acopoda Obviamente los partidos De la selección Que había un equipo De sonido Un audio Como debe ser Algunas cositas Algunos detallitos Que no podemos Dejar de decir ¿Cómo así es audio amplitud modulada, Vidal? ¿Cómo va a decir que el audio es en AM? ¿Qué pasa? David, el audio del rocker es en AM. O sea, yo creo que no es ni un secreto, no es... ¿AM, Vidal? Sí, AM, tú sabes cómo suena la emisora AM, ¿no? Suenan así, amplitud modulada. 610 AM, RPC, pero no me acuerdo. AM existe. Yo no sé si AM todavía, ya los radios no vienen con AM, pero así sonaba, esa era la calidad. Ahora es digital, Vidal, digital. Sí, pero bueno. Ahora es digital. Digital. Pero AM debe existir la amplitud modulada, la frecuencia. Bueno, ponen atrás. Ponen atrás, Richard. Pocan tu radiecito. Dejando ahora por izquierda para poner hacia adelante Gutiérrez. Parecía falta, ahora viste, dice, no, juegue, no hay nada. Desde el Gasper, el Gasper que eleva la pelota, ahora Buitrago para el Fulo y a correr. Se ha dicho que la tiene Peñalosa. Sigue Peñalosa, entrega hacia atrás. Peñalosa que nos regaló un golazo contra Tauro, precisamente, Gardo, ¿verdad? Creo que Árabe, ¿no? Árabe, 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 sí. El de la tijereta. Ahora va por izquierda. Atención, el centro arriba. Clemán controla y sale jugando. Arriba el fútbol. Para el Gasper que le pega mordido. Creo que había fuera de lugar de todas maneras. Sale el guardameta. El lagarto y un sobre 77. Realmente, cero a cero en el Clásico. Sí, y el Clásico que, no sé, falta el picante adicional, el condimento del Clásico, ¿no? No es que estamos llamando a la batalla en el campo de juego y nada, pero un poquito más de lucha, ¿no? El primer partido de la temporada. Es lo que hablamos también en la Semana de la Candela. A veces, el primer partido es otra cosa y estás jugando el Clásico al paso. Luchando lo que hubo en el 2-2 es en el Estadio Javier Cruz. Sí, pero ya estábamos en la segunda vuelta. Ya estábamos en la fecha 10. Bueno, David, si quieres lucha, te recomiendo mañana. Sintoniza de RPC, 4 de la tarde. Más fuerza y intensidad. Feeling. Para que la gente pueda disfrutar. Ya regresa en Televisión Abierta. Lucha libre. Así van a decir. Esta es la mexicana, David. Ah. Este es Max Wrestling, el universo de WWE. Gritaban así como todo. Sí, pero ese es otra gente. Ya, ya, ya. Así que mañana a las 4 de la tarde. No gritan lucha libre así. No, no, allá no gritan lucha libre. Allá le llaman Wrestling. Come on, everybody, let's... Wrestling, no lucha libre. Lucha libre en México, Panamá, países por acá, Puerto Rico. Bueno, ya lo saben, 4 de la tarde, SmackDown y Raw. Bueno, juega vivo porque ya Ruki y Samuel pidieron las acreditaciones cuando venga la lucha. Te la van a quitar. Tú que estabas diciendo que querías estar en eso siempre. Para mí, tú sabes que... ¿Qué? Ya es... Ya hace años que seguimos esto y hemos estado en varias coberturas. Vaya, vaya. Así que no, no, no me preocupes. Va por izquierda. Atención, Gutiérrez. Vamos a ver si llega primero a la marca para esperar, aguantar y reventar con todo. Tuvimos el minuto ese de llegar de un lado, llegar en el otro hasta ahí. Ahora vamos a ver si el cierre es para jugársela. Va, 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 movimiento, compañero, en cancha. Sí, viene en plaza, ¿no, Nicola? Adelante. Sí, vamos a tener dos cambios porque se acercan tanto Guillermo Benítez como Daniela Paricio. Así que ya le confirmo quiénes son los dos jugadores placinos que van a salir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Al cambio, me imagino que en la lateral y el otro en mitad de la cancha. Parecía falta esta. La gente dice que no. Será lateral. A llamarlo, alegaba una especie de golpe. Pero 80 minutos, 0 a 0. Partido nada para nadie. Correcto, Gutiño. No cometió infracción. Bien Gutiño ahí. Cerca de ti y de todo lo que nos une como panameños, siempre listos para atenderte. Y ayudarte a llegar más lejos. Delta, viene el cambio. Los cambios. Sí, el ingreso de Daniela Paricio es con la salida de Ricardo Buitrago. Ese será el primer cambio. Y luego el ingreso de Guillermo Benítez será con la salida de Rodolfo Vega. Bueno, se va a Buitrago y se va a Vega, entonces. Buitrago y Vega. Va a entrar en cualquier momento Benítez, algo pasó. Me pregunta el amigo Fufo Barroso. No, está recibiendo indicaciones finales por parte de Eli Valdés. Ok, ahora sí. Me dice Fufo Barroso si es que el rookie y Samuel van a narrar lucha. No, dice que ya levantaron la mano en el caso de que el primer evento venga aquí o se van de viaje. Ellos ya quieren las credenciales que son de RPC por encima de cualquier otro que pida. Así es lo que me dijeron. Ellos pueden pedir. ¿Ah, sí? Pueden pedir. Estamos en democracia. O sea, solicitud. Ellos pueden meter su solicitud. Eso es lo de menos. Atención. Ahora recupera la pelota el Gasper Murillo. Sigue el Gasper. El Gasper le pega al arco. Creo que había un debido previo. Parece que Gudiño tocaba la pelota y por eso no llevó tanta fuerza. Queda de capitán el Gasper, ¿verdad, Niki? Sigue el Gasper, ¿verdad, Niki? Disculpa. Queda de capitán el Gasper, creo, ¿no? Sí, tiene la cinta. Era, parecía mejor opción esta aquí en la corrida. Tenía el número de la ofensiva a los del plaza, pero Murillo no quiso dar el pase. Sí, optó por el disparo, pero creo que bien el recorte de Gudiño. Sí, sí, también se lo bloqueó. Buscan para Jorge. Le manqué gana de cabeza. Ahí el fútbol para que piense el partido. Sí, Ismael, deja hacia atrás. Gutiérrez, el otro Jorge. Este Gutiérrez eleva la pelota. Ahí buscaba a Clemán. Dos a la marca, va un tercero. ¿Cómo es de falta, Gasper? Será tiro libre a favor del equipo del Tauro, dice. Tranquilo, acá. Bien, Cos, el día domingo. Cerramos la jornada. Sí, Club Deportivo del Este contra el Arabunido. Ese va a ser domingo a las seis. En Cos. Estarán los amigos de Cos para ese compromiso. Domingo a las seis. Para cerrar esta primera jornada. De nuestra LPF. 82. Ruso se lleva las manos a la cintura. Me indica a sus compañeros que viene a un centro peligroso. Servicio picante. Está Gutiérrez por cualquier cosa. Se quiere ser más abierto. Vamos a ver quién de los dos le pega. Atención. Va a venir el disparo al arco. Al final sorprendieron. Está aquí de puerta. Bien desviado el tiro. Optimista de la vida ruso para buscarlo desde ahí. Ni bajó la pelota, ni tomó ángulo. Lo que fue, fue subiendo. Pero el que no tira no gana. Hay que intentarlo, hay que buscarlo, hay que pegarle. Aquí no salió. Le saldrá alguno en la temporada. Y será el golazo de la fecha. Porque es así. Hay que rematar a gol. Allá revienta con todo. Y pone hacia arriba la pelota el equipo del Plaza Amador. Este es Peñalosa. Engancha Peñalosa. No pudo. Y ahora al final. Espera y aguanta. El ruso. Toca al medio. No hay favor. Nuevamente Barahona. Que eleva la pelota por los aires. Primero el golpe de cabeza. Tiene que salir. Marco Hallen. El hombre allá de la zona de Villacáceres. Los Libertadores. Por allá. Y atento para salir. Porque la pelota sobra al defensa. Pero intuye que el balón puede pasar. Y lo va a buscar. Si no aparece Ismael Díaz. Pero es en el área grande. 84 por 85. Va nuevamente. El guardameta. Y algo no le gusta a Nicola. El técnico con Marco Hallen. Esa salida. ¿Verdad? En lo absoluto. Porque fue mucho balón. Estaba tratando de buscar a Jesús West. Pero se le fue muy largo ese balón. Últimos minutos. Veremos qué va a ocurrir. Y quién cierra más fuerte el compromiso. Este es Bustamante. Allá sigue Jonathan. Que entrega hacia atrás. Ahora el fútbol al medio. Para Medina. Gudiño. Medina. Medina se perfila. Sigue Medina. Pisa. Frena. La perdió. Recupera el fútbol Martínez. Ahí está Cristian. Cristian levanta mirada. Y también la pelota. El cambio es por el sector de la izquierda. Con Héctor. Peñalosa. Marlon. Atrás en el fútbol. Ahora este es Benítez. Benítez ahí la juega en cortito. Samir espera. Cambia hacia atrás. Dice. Vamos con calma. Con parcimonia. Tranquilidad. Buena letra. En la construcción. Pie a pie. Del equipo del Plaza Amador. Armando la jugada por derecha ahora. Este es Jesús West. Ahora sí le llegó. Sigue Jesús. Va a perfilarse. Continúa. Guamameta de centro. A las manos del guardameta de Huggs. Y llegaba bien. Combinó Chévere con Martínez. Pero al final el último balón no es el indicado. Porque va cómodo. Sin problema para que se quede con la pelota de Huggs. Les pregunto a los compañeros en cancha. Falta de cuatro minutos. ¿Quién ganó el duelo en cuanto a las gradas? ¿Más fanático? ¿Más ambiente? ¿Los desplazan? ¿Los desplazan? ¿Los desplazan? ¿Los desplazan? Yo lo veo a como tres partidos. 50-50. En verdad que no veo ninguna más que la otra. Ya. Sí, también a nivel de cantidad. Me parece que tenemos la misma cantidad. A nivel de sabor. Ajá. Puedo decir que el equipo plasino no ha dejado de tocar. No ha dejado de tener su batucada. Apoyando al equipo. El equipo taurino está bastante silencioso, Vidal. Desde hace mucho tiempo. Uno se mete el problema con eso. Cuidado. No, es lo que estoy escuchando en este momento. Lo que pasa es que los tienes a la distancia y tienes a los desplazas ahí cerquita tuyo. Y por eso quizás no escuchas. Ayuda a la Vidal. Ah, en hecho. Sí, ayuda a la Vidal. ¿Tú estás escuchando al equipo del Tauro? Sí, yo los escucho más. ¿Tú estás escuchando al equipo del Tauro? Sí, sí, sí. Ponte la mano al corazón, Vidal. Acuérdate que ellos toman otro ritmo diferente, pues. Ahí está gritando uno que se le funda el video. No te metas el problema, Niki. Hasta acá escuché. Bueno, viene el tiro libre. ¡Ay, a la Vidal! 87. Ahí está el ruso. Barahona. ¿Otra oportunidad para él, dices tú? Va a seguir. Va a intentarla. A ver si esta le sale. ¡El ruso al arco! Afuera, desviado. Edgardo Vidal, minuto 87. Y no te lo he preguntado en todo el partido. ¿Qué se sabe de un jugador que estuvo militando en el fútbol mexicano? En la reserva de actual campeón del fútbol mexicano, en la Liga MX. ¿Se sabe algo de él? Cuéntame, Edgardo. No, no, no. Yo no sé, no sé, no sé. No sé si David o Nicolás Sabanán no te puede dar información. Él está para jugar la próxima semana. Es lo que yo entiendo. Veinte minutos, de a poco, Miguel, de a poco. ¿Cuál es jugador misterioso? El jugador Ángel Aurelien. Asumo que habla de Ángel Aurelien, que está estrenando con Plaza, todo esto. Entonces, lo que sí te puedo contar es que hasta este minuto 87-87 viene el segundo cambio de Tauro. Es el cliquit de Quintero, Cristian Quintero, el que va a venir a la cancha con la 19. Solo dos cambios. Por parte del equipo del Plaza, me indicaron que, bueno, ni Aurelien ni Ángel Sánchez están inscritos en este momento. Por cuestión de documentación, así que faltaría ver si pueden jugar esto en la próxima semana o la de arriba. Gracias, Nicol. Gracias, Edgardo. Va a venir el cliquiti. En breve. Acá quiere salir elegante a París. Yo, con el cuchillo entre los dientes. Así como en la película Rambo 3. O 4. También. O 5. Cualquiera. Cualquiera. De ellos. Este es Gamboa. Gamboa pone largo. El balonazo primero. Chará de cabeza. Y ahora Bustamante. Hacia el medio. Espera. El árbitro dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pinto el árbitro? Muy tranquilo, Oliver. Ahí la marca. Aguanta, Faul. Espérate. A Gudillo no le gustó. Dice que le dio con la cabeza. Tranquilo. Ah, es que le pegó al árbitro. Sin querer. Sí, sí, sí. A Gudillo le pegó al árbitro. Sí, sí. O Oliver le hizo una pantalla de NBA. Screen move. Sí. O porque movíde. Está en movimiento Faul. Sí, Faul. Faul de la atacante. Sí, sí. En este caso sería Oliver. Venga. Oliver Vergara es runner. Es runner Oliver. La distancia de los 5K. Miguel te la hace por ahí en los 19 bajos. Oliver Vergara corre allá en los lados de la chorrera. Con algunos de los corredores de chorrera. Con la familia de los ferry, la ferry. Oliver Vergara entre otras cosas que se dedican. Oliver Vergara. Se va al ruso. Click it de la cancha. Gracias. Por parte del equipo Placino, el que está saliendo es José Murillo. E ingresa José Rivas con la número 4. ¿Qué significa esto, Miguel? Bueno, tú debes saber. Busco una ferretería. Y compra un candado. Y va a meter arriba. Imagínate. ¿Qué más quieres saber, Miguel? ¿Qué más quieres que te diga? No sé. Desarrolla Miguel. No, ¿qué significa? Que viene un defensor. Expláyate. Viene un defensor al minuto 90. Y vámonos, ¿será? Vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto habrá de reposición? No lo pintó Flas, mira. No, es que tampoco había tanto de... Creo que vi tres minutos. Por los cambios, más que todo. Bueno, se dio el cambio. Vamos a ver cómo lo cierra Flas, Salvador. Ahí va arriba, precisamente. Tres minutos de reposición. Gracias, Nicole. Está fresco arriba. Así que vamos a ver qué trae por ese lateral. Primero, uh, le queda largo. El control, la peñalosa y bien Gudiño. Ahí que ganaba. Buen partido de Gudiño. A mitad de la cancha. Ahora viene Marlon, que se cambió de banda. A ver qué trae por la banda derecha. Sigue Marlon, la deja al medio. El 1-2, busca precisamente arriba. Ahí está Rivas. Continúa Rivas. Ya la perdió. El hombre de... Va a meter el centro. Muy pasado allá. Del centro allá de Bocalacá, ¿verdad, Ricardo? ¿No? Sí, sí, exacto. Y la temporada pasada que jugó bastante por ese lado derecho. Era un jugador de los importantes para el movimiento del Plaza Amador. Sí. Pero aquí la verdad que los dos, como del 70... En el rurru del minuto que tuvieron las dos oportunidades, el travesaño en el remate de Marlon Ávila y la opción que tuvo Imalía que tapó a Ale. Esas fueron las dos. Y ahí, muy poco. Sí, de verdad que sí. Bueno, es que venimos de pretemporada. Pero aquí está Jesús West. Atención que va a meter el centro. Buscaba arriba Peñalosa. Primero Richard. Ganó la pelota. Y ahora el trazo es largo. Y el árbitro. Suena su silbato indicando que finaliza el compromiso. No hubo victoriosos. No hubo derrotados. Pacto de no agresión. Pactan las tablas. Firman el empate. Cero por cero. En el clásico del fútbol nacional. Entre Plaza Amador y el equipo de Tauro. Tauro Plaza. Igual, como habíamos dicho, en el 88, David. Fue empate. Allá por un gol. Acá, cero por cero. Sí, creo que dejaron a deber. Había más expectativas por el partido. Que es el primero y que viene de la pretemporada y todo lo demás. Pero aparte de eso, escasas oportunidades. Mínimas opciones de los arqueros para trabajar en la noche. Poco tiro cercano al gol. Y aparte de eso, ni siquiera esa... Ese partido con ímpetu, con hambre. O sea, que de clásico fue. El clásico, tú veas con feeling el clásico. Pero yo no vi esto hoy. Vi taciturno, tranquilo, los equipos. Vamos contigo, Vidal. Sí, vamos inmediatamente con el técnico Enrique Quique García. Balance de este partido. Tauro, Fútbol Club. Plaza Mor, cero a cero. Ahí como que el segundo tiempo los dos equipos trataron, pero no bastó, ¿no? Sí, bueno, un partido bastante disputado, bastante intenso. Creo que la gente que vio el partido y la gente que vino al estadio, pues, vio un espectáculo de equipos que trataron de jugar al fútbol. Quizá no hubo tantas ocasiones de gol, pero bueno, nosotros sabíamos que íbamos a ir de menos a más. Vamos poco a poco. El grupo, estoy satisfecho con lo que ha hecho. Sabemos que tenemos que corregir bastante, pero bueno, vamos por el camino correcto. ¿Esperaba un poco más en el aspecto ofensivo? El primer tiempo fue bastante, como quien dice, no hubo mucha llegada. ¿Esperaba un poco más en el ataque de su equipo? Bueno, quizás no tuvimos la fluidez que queríamos con la pelota. No fuimos precisos a lo mejor. Quedamos muy distantes entre líneas para poder darle dinámica y rapidez al juego. Pero bueno, el rival también juega, corta los circuitos. Y bueno, el segundo tiempo mejoramos bastante. Creo que tuvimos una buena cantidad de posición de la pelota. Pero tenemos que ser un poquito más verticales en los últimos metros de la cancha para generar más situaciones de peligro. Pero bueno, vamos por el camino correcto. ¿Algún factor de entrenar en artificial constantemente y jugar en grama natural de hoy? No, la verdad que no. La verdad que los jugadores se adaptaron de la mejor manera. La verdad que la cancha, felicito, porque está en buenas condiciones. Se puede jugar bien al fútbol. Ojalá podamos tener más canchas como esta, donde se pueda ver bastante dinámica, intensidad y buen juego de pelota para también ayudar a los jugadores nuestros que tengan la posibilidad de la vitrina de tener exportación para ir afuera. Gracias. El técnico Quique García. Ya en breve va a venir Nicole Ferguson. Ella va a tener la entrevista con el técnico Jorge Luis Delivaldez. Sí, el saludo principalmente también de Jorge Delivaldez con Quique García. Hola, profesor, ¿su evaluación de este encuentro para el equipo del Plaza Amador que busca revalidar su título esta temporada también? Bueno, se notó la diferencia de jugar y entrenar en cancha sintética y jugar en una cancha natural un poco pesada. Por ahí de repente los dos equipos, creo que cuando uno tenía la pelota, el otro trataba de ordenarse, de no cometer errores. Y creo que hacer un balance general, poca llegada clara, muy clara, algunas aproximaciones de ambos equipos. Pero... ¿Le parece que le afectó un poquito el no poder haber hecho entrenamientos previos aquí en el Rotkaru? No, 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 no. No, porque ellos tampoco hicieron el entrenamiento previo. Quizás el arranque no fue, quizás como el arranque del torneo pasado. Por esa semana que nosotros teníamos dentro de la programación de hacer dos partidos amistosos. Y después tuvimos que hacer una reprogramación porque cuando volvimos, ocho días después, habíamos perdido esos dos partidos que quizás por ahí de repente hubiesen sumado minutos y eso hemos llegado con los minutos que queríamos. Tuvimos que esforzarlo en esa reprogramación a los jugadores para hacer otros partidos y meter la cantidad de minutos que queríamos, pero no era lo mismo, era esforzar a los jugadores y creo que ellos supieron responder bastante bien porque incluso esos partidos que hicimos amistosos, hablamos que hasta los 70 minutos tratemos de llevar a un buen ritmo y después esperar que pasen los 20 minutos. Creo que se vio por momentos de partidos, una cancha pesada, ambos equipos, por momentos lento, los jugadores con mucha velocidad creo que no pudieron desarrollar su mejor velocidad, pero creo que el punto es justo para los dos. ¿De cara a los próximos encuentros se seguirán sumando nombres importantes para el equipo del plaza que estarán habilitados para jugar en las próximas fechas? Bueno, Ángel Aurelien es el que hace falta habilitarlo, ya lo ha firmado con el equipo, yo creo que ya resolvió el problema con el club azul y posiblemente esté para la próxima fecha. ¿Pudiera estar para la jornada número dos? Ángel Aurelien. Con toda seguridad que sí. Muchísimas gracias, Jorge de Livaldez. Vidal. Sí, vamos a hacer una nota más, vamos a estar ya en breve con Nelson, el ruso para uno que va a atender también acá en la zona.